Doña Berta Padrón y el matrimonio conformado por Carmelita Medina y Memo Ugoñis, fundadores de los restaurantes Las Cazuelas y La Mandarina, suman 100 años de historia en la gastronomía de Río Verde, el municipio más importante de la zona media potosina, y han contribuido a la imagen de la ciudad, en la atención a los clientes y preservar las tradiciones y costumbres de la cocina regional. El reciente anuncio del cierre definitivo de La Mandarina, que funcionaba desde hace 33 años, primero en la plaza principal y luego en la calle Jiménez, motivó a los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac, a realizar un homenaje a estos dos pilares de la cocina río verdense. Estoy muy contenta con el trabajo que usted está haciendo porque cada vez nos estamos uniendo más como gremio, como familia, restaurantera, y qué más te puedo decir, encantada de haber reunido tantas gentes y celebrar, galardonar a tres personas tan emblemáticas de Río Verde como son La Mandarina, con sus representantes que son Don Memo y la Señora Carmelita, y restauran Las Cazuelas con Doña Berta. Y esta noche, con una ceremonia íntima y especial, llegó el pasado 29 de marzo, donde se reunieron miembros de La Canirac, hombres y mujeres que son la imagen de los restaurantes más conocidos de Río Verde y Ciudad Fernández, además de los expresidentes de la Cámara, Alicia Díaz y Pedro Gaitán, quienes coincidieron en señalar que se establece un precedente en organización y principalmente en el privilegio de reunirse para celebrar la vida y obra de quienes son ejemplo de sazón, tesón, disciplina y sueños cumplidos. Ahí estaba Doña Berta, una mujer alejada de todos los reflectores, con humildad y sin aspiración a ser reconocida, pero sus más de 66 años de cocinera hablan por sí sola. Portadora de un sazón único, especial y jamás igualado, que la llevó hace más de seis décadas a abrir con mucho éxito su fondita y luego evolucionar hasta uno de los restaurantes que es parada obligada de cualquier visitante a la ciudad de Río Verde. Me gusta mucho atender y que la persona se vaya conforme, a gusto. Es lo que tengo yo con mis empleados, que atiendan, que atiendan, porque aquella persona viene de lejos, viene con hambre y esperando comer a gusto. Igual en la cocina también. Yo allá, luego me dicen oiga, aquí queda mucho el sol. No, pero me hago para acá. Mejor se viene de allá para adentro. No, no aquí, pero allí quiero estar yo en la cocina para estar viendo, para estar viéndolos a ellos, trabajar. Pues que estoy muy contenta. Estoy muy... y pues agradezco bastante este homenaje porque yo no lo esperaba. Nunca habíamos tenido una celebración así, trabajar y trabajar y trabajar. ¿no? Pero dice que... como... como... hay personas que... que lo ven a uno trabajando y... y les da gusto y uno no... no se da cuenta... no se da cuenta... o sea... yo mis clientes a todos los quiero y a todos... no más porque yo ya no puedo atenderlos, pero... para mí era una satisfacción atender al... al que fuera... al que fuera. En su ceremonia especial de reconocimiento, la acompañó toda su familia, pero especialmente destacan Rosy y Alejandra, que representan dos generaciones que mantienen viva la tradición y el estilo de una cocina que es única. Me siento orgullosa por mi mamá, es una persona muy trabajadora, honesta, que confió en mí y... y estamos las dos echándole ganas y... sacando adelante su proyecto. Ay no, pues mi abuelita representa todo, es una mujer con muchos sueños, con muchos sueños... es una mujer muy luchadora y que no conoce su vocabulario, la palabra no puedo. A base de mucho trabajo, mucho trabajo, este... la comida es un negocio muy bonito, pero de mucho trabajo, pero... gracias a Dios, cuando te gusta algo, mi mamá siempre nos ha dicho que cuando te gusta algo, debes de entregarlo, de entregarte para que todo sea un éxito. Y así lo hemos hecho, ella nos ha dado el ejemplo. La noche no podía terminar sin el reconocimiento a los fundadores de La Mandarina, Carmelita Medina y Memo Boñez. Un espacio reconocido no solamente por sus platillos, sino por su importancia en la recreación de la ciudad. Con sus instalaciones en la plaza principal y las miles de anécdotas que ahí se tejieron... y que se conservan en la memoria efervescente de los rioberdenses. Estamos muy contentos, muy agradecidos, estamos felices, de veras que sí. Cuando nosotros decidimos terminar el restaurante, más que nada por... por este... ¿cómo se llama? Porque no estamos enfermos, pero sí estamos un poco delicados, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse. A mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Porque el restaurante ha sido nuestra vida durante muchos años. Pero, pues todo tiene un principio y todo tiene un final. Sin embargo, este reconocimiento tan hermoso que nos organizó Jafet para algunos restaurantes, fue algo muy, 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 muy claro. Algo muy claro en lo que... No me quiero ir de la restaurantería, pero ni modo. Tendría que ser así. Pero ha sido muy bonito. Y ojalá que, le decía yo a Jafet, ojalá que sea un... el inicio de nuevas cosas hechas por los restauranteros, ¿verdad? Que se organicen, que salgan adelante en muchas cosas. Río Verde tiene un potencial muy fuerte de turismo que viene adelante. Y, pues, una base muy importante es eso, el restaurante. Carmelita y Don Memo son, además de un ejemplo, a todos los restauranteros. Un modelo de matrimonio y de amor que traspasa todas las barreras, hasta las del idioma. Su familia se mostró muy contenta por lo que evoca y representa el reconocimiento. Sobre todo cuando llega en un momento en el cual se anunció el cierre definitivo del restaurante La Mandarina, tras 33 años de servicio, solamente interrumpidos dos veces, por una explosión a finales de los ochentas y por su cambio de domicilio en la presente década. Fíjate que a mí me tocó la inauguración. Y la inauguración fue padrísimo porque sí marcaba una época, justo ahorita que platicábamos, esa época donde era la reunión de amigos, en lo que respecta a mí como familia, pues también hubo reuniones familiares, era punto de encuentro. Son muchos recuerdos muy bonitos. A mí cuando llego a Río Verde, hace ya 35 años, ellos para mí fueron un ejemplo a seguir y para mí fueron mis grandes maestros y espero no estarlos defraudando y seguir con esa línea de su tradición, de su tenacidad, de su gran entrega a este motor de la industria turística tan importante que le da fuentes de trabajo, que le da vida y que le da una presencia a Río Verde a nivel nacional e internacional. Muy emocionada, son muchos recuerdos y es como recordar toda esa entrega de mis tíos al servicio. Todos los presentes destacaron el símbolo que representó la reunión, pues más allá de la gran importancia que tuvo el homenaje, se encuentra el caminar juntos en tiempos de pospandemia. El hecho de tener a Doña Berta con nosotros, a Carmelita, a Memo, nos da ánimos para seguir trabajando en el ramo de la gastronomía. La gastronomía es un área importantísima para la economía de México y hoy por hoy me llevo esa fraternidad que queremos formar en la región media y puede ser el principio de algo diferenciador para nosotros como sector gastronómico y vamos a trabajar para qué sucede. Aquí todavía somos pocos, nos falta mucho trabajo que hacer pero pocos, pero con muchas fuerzas de salir adelante. Sin duda, el ejemplo que han dado los restauranteros organizados en Río Verde sirve para apuntalar esta industria que tiene todo el potencial de triunfo porque tiene la receta maravillosa, la gastronomía, disciplina y el amor al cliente, además de las tradiciones. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!